Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 y no amándote ¡Gracias! 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 Seguimos en un lugar de la ciudad, pero no se me ha ido. No, no se me ha ido. Se me ha ido a un salario. ¡Vamos! 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 Un tapito, un tapito, un tapito, un tapito, un tapito. Un tapito, un tapito, un tapito. Un tapito, un tapito.